Eso es tener cerebro, yo necesitaba pasar, yo estaba lavando el tanque, pero no está saliendo agua como tal, no hay agua, entonces yo necesito pasar agua de este tanque, acá, cual es la manera tradicional, coño, con la taza llega, y tal, hasta que se llene esta verguera, pero como eso es demasiado caray, simplemente pum, una manguera y borralo, así como cuando uno va sacando gasolina que llega y simplemente pues, chupa de la manguera y con la presión pues simplemente el agua pues, va cayendo y vaina y no se ve, pero si, ahí está, está cayendo el agua, y aquí, o sea simplemente, se pasa, se traspasa y listo, si voy a andar con esa caraña, tarda un poquito más, sí, pero simplemente mientras eso está ahí, yo puedo irme a hacer las tareas o cualquier vaina, que de por sí tengo que hacer tareas, ahorita en medio día tengo clase, y coño papá, es que yo, yo no entiendo por qué Rosa me raspa, joda, mira esa vaina, es que legal, yo no entiendo por qué en el liceo me raspa, envergación, mira eso.